...por los pasillos del Palacio Rosa y hasta aquí Leopoldo Ramos para cerrar este espacio noticioso con Palacio Rosa. Buenas noches, Leopoldo. De nuevo Sergio Cisneros por aquí, muy buenas noches. Pues efectivamente, y te comento lo siguiente, hace días se presumió con bombo y platillo un encuentro privado entre el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y el empresario José Luis Guadiana Tijerina. Se dio a conocer que, pues, desayunaron en un hotel de piedras negras durante la gira del pasado fin de semana que tuvo el Presidente de la República. Ahora se sabe que no solamente estuvo José Luis, que también estuvo el Senador Armando Guadiana y que, pues, el tema no fue precisamente el que trascendió hace algunos días respecto a que intercambiaron pronósticos sobre la Serie Mundial de Béisbol, que finalmente se llevaron los Dodgers de Los Ángeles y que, pues, también hablaron del tema energético, de la problemática del carbón. Vaya, sí, sí hablaron de eso. Pero el tema central, el tema que el Presidente puso sobre la mesa, vaya, a lo que el Presidente iba a esta reunión con los hermanos Guadiana era a pedirles que se dieran al Gobierno Federal, concretamente a la Comisión Federal de Electricidad, que le donaran a la Comisión Federal de Electricidad terrenos que la familia Guadiana tiene alrededor de las instalaciones de pasta de conchos que se han ido apropiando, que han ido consiguiendo con el paso de los años en las inmediaciones de esta carbonera, en donde el Gobierno Federal, a través de la CFE, pues, va a estar teniendo actividades de obra, de obra con maquinaria pesada, para tratar de encontrar a los 63 restos humanos de igual número de mineros que permanecen ahí atrapados desde el 19 de febrero de 2006. Entonces, pues, como al Presidente no se le dice que no, pues, ¿qué crees que haya sido la respuesta de los hermanos Guadiana? Pues, claro que sí, lo que usted diga, señor Presidente. Pero el caso es, Sergio, es que se ventila esta información como un asunto de cuates, ¿no?, y de, ay, qué padre, incluso se especuló sobre la posibilidad de que José Luis Guadiana fuera, haya sido invitado por el Presidente de la República como su representante para los temas energéticos en Coahuila y en la Cuenca de Burgos, nada de esto. El Presidente les pidió a estos dos señores con los que aparecen en esta fotografía que le cedieron al gobierno federal los terrenos que tienen que ir por pasta de conchos. ¿Cómo es? Pues, caramba, caras vemos. Pues, sí, ¿no? Entonces, este, digo, sí, desayunaron con él, pero, pues, no, no fue, no fue nomás para ver si le iban a los astros, perdón, a los doyers o a los rayos, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Algo más? Nada más, Sergio. Perfecto, con el gusto de haberle informado hoy con las noticias de mañana, nos despedimos.